Hasta el abasto, en el lugar ya está nuestra compañera Alejandra. Queremos saber cuál es el movimiento. Hoy ya instalaron las carpas por parte de la Secretaría de Emergencia y sobre todo, cómo están los vendedores. Adelante, Alejandra. Sí, qué tal, cómo están. Muy buenos días. Y así mismo, hoy la gente está intentando, bueno, recuperar un poquito de lo que el espíritu sobre todo y la energía acá que se vive en el mercado de abasto, renovar un poquito, porque los vendedores tienen que hacer hasta lo imposible para buscar recuperar de alguna manera sus puestos. De hecho, estamos viendo que están improvisando. Ustedes están viendo en imágenes como los vendedores de alguna manera tienen que improvisar sus puestos montando carpitas, montando maderas, chapas, todo lo poco que quedó del incendio. De hecho, hay que decir que llegó una carpa de la Secretaría de Emergencia Nacional. No obstante, esa carpa no es suficiente. Es la que están viendo ahí en imágenes. El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional dijo que va a llegar otra carpa para la gente. Me voy a acercar de nuevo a esta señora. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estás? Todo bien. Me decías hace rato, haciéndolo imposible para empezar otra vez, ¿verdad? La verdad que sí, tenemos todo lo que tenemos así, esta carpa son clientes. Como te digo, nos acercaron porque vieron cómo estábamos sudando, cómo nos estábamos quemando en ese sol. No tenemos todavía carpa, tenemos una esperanza, tenemos miedo que llueva, no sabemos ni el pronóstico porque estamos acá amaneciendo. Tenemos ese temor y esa amenaza otra vez. ¿Cuánto perdiste, doña? Y la verdad, más de 500 millones perdí yo acá, sin meter infraestructura, porque eso nosotros lo palpamos. Nadie no nos dio, como se dice. Más mercadería. Impresionante la pérdida que tenemos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Hasta cuánto que estás acá? Yo estoy hace 10 años trabajando, pero desde que tengo uso de razones, primeramente empezamos con las verduras con mi mamá y mi papá. Después, nosotros como jóvenes emprendedores, iniciamos esto de los plásticos. Y hace 10 años que estamos caminando eso. Me decías, sos mamá, tenés dos hijos. Sí, yo soy madre separada, tengo dos hijos de 6 y 4 años que son... ¿Aquí te compras a mí que he traído 20 años? Ellos son los que me hacen sostener acá y estar aguantando todo esto. Ellos son mi motor, mis dos pedazos. Y para ello estoy llevando el pan de cada día, una leche y una galleta. Y yo pido nada más que nos apoyen totalmente. Nosotros no tenemos miedo del riesgo, no tenemos miedo de trabajar, no tenemos miedo de ensuciarnos nuevamente las manos y de seguir luchando. Solo queremos un apoyo y que lo que nos dijeron se cumpla, nada más. Sufrir no es nada para nosotros, porque salimos de muchas pruebas, pero que ese apoyo que dijo se cumpla. Eso nomás es lo que yo pido. El nombre de mis dos hijos. Eso nomás yo pido. ¿Tu nombre? Cintia Morales. Gracias, Cintia. Bueno, es el pedido también, el reclamo que hace la gente que hay una ayuda prometida, hay un compromiso de las autoridades. Y aprovechando y hablando de las autoridades, vamos a ver si podemos conversar con el director de Seor Urbano. Lo vimos recién por aquí al director. Vamos a ver si podemos conversar un poquito con él para tener de alguna manera... Yo les cuento, compañeros, que hoy a las seis de la mañana inició esta jornada de limpieza encarada por los funcionarios de la Municipalidad de Asunción. Desde muy temprano estuvieron haciendo... Bueno, lo que ven en imágenes ya es el resultado, ya es la parte final, digamos, de lo que se hizo esta mañana, porque obviamente, como se imaginarán, vieron que había basura, escombros, restos de mercaderías y de cosas que obviamente se perdieron con el fuego, ¿verdad? Ahí ya se está acercando el director. Vamos a conversar un poquito con él a ver... Bueno, director, fue una jornada, de hecho que lo está haciendo todavía, una jornada bastante intensa de limpieza. ¿Cómo va a continuar todo esto y qué es lo que tienen previsto todavía? Sí, buen día para todo el equipo. La idea es despejar totalmente los alrededores y las adyacencias de la zona sinistrada, también tener cobertura permanente, limpieza en los lugares, en la zona donde fueron reubicados los permisionarios y hacer una limpieza integral en todo el mercado de abasto. Hoy vinimos con más de 150 funcionarios, máquinas pesadas, tractores, bolquetes, personal de cuadrilla, que ya para esta hora está despejando totalmente esta zona y estamos ingresando también en otra zona atendiendo también que por el horario no se puede hacer mucho ya que hay gran afluencia de personas. Pero por eso... De todas maneras, director, la jornada de limpieza van a continuar por lo menos toda esta semana. Sí, nosotros tenemos previsto equipos de emergencia, cinco equipos de emergencia que van a estar exclusivamente dedicados a la limpieza del mercado de abasto a la mañana, a la tarde y también por la noche. Trabajo 24 horas, entonces. Es así, es así. Bueno, muchísimas gracias, director. Bueno, compañeros, es lo que se vive entonces a estas horas aquí en el mercado de abasto. Hay que recordar que en base al registro que tiene la Municipalidad de Asunción, unos 350 puestos, unos 350 permisionarios, puestos de permisionarios, más o menos, fueron los afectados el domingo en este gran incendio que afectó este bloque C. Las pérdidas, obviamente, hasta el momento no se pueden cuantificar. Se habla de que una sola persona perdió incluso hasta 500 millones, 600 millones de guaraníes. En fin, ya hay un compromiso no solamente de la Secretaría de Emergencia Nacional, sino también en ese sentido del Banco Nacional de Fomento una ayuda financiera. Vamos a ver lo que pasa en las próximas horas de momento. Es lo que podemos informar desde aquí, desde la zona del mercado de abasto.